Retornando de unas vacaciones, ya encontrándote con algo que hay que hacer respecto no a la selección juvenil, esto que tanto te apasiona, sino a la Liga Menorna de Fútbol, precisamente a la Mesa Primera. Sí, estando de vacaciones recibí un llamado del presidente, Humberto, que había que llamar a asamblea para informar lo último que es el fallo. Si bien ya es conocido, no se ha leído oficialmente. Se le tiene que dar lectura a ese fallo, que oficialmente no ha salido, pero se sabe que fue una vez más favorable a la Guaraní Sarandí. Ahora, ¿cuál es tu postura respecto al lugar de presidente de la Mesa? Porque en su momento, de alguna manera, te has alejado un poco de eso, más allá de que ahora tenés que llamar a esta asamblea. Sí, yo en diciembre del año pasado, cuando se originó todo este tema, yo le dije a Humberto que ya había culminado mi ciclo, porque ya no había más campeonato, yo consideraba que había culminado el ciclo. Tuve el llamado de él y me pidió que por lo menos le diera una mano honesta y formalmente lo voy a hacer ante los clubes. Mi última reunión con los clubes, y en su momento agradeceré, porque yo en sí ya voy a empezar a trabajar en un club. Creo que no precisa que se diga, porque yo consideraba que ya mi ciclo ya estaba por demás cumplido, al no haber campeonato ya estaba cumplido, pero está, voy a cumplir con esta última reunión. ¿Ya tiene fecha la reunión? Sí, para el miércoles tengo pensado, recién hoy volví, mañana a hacer los contatos delegado por delegado, y para el miércoles 20 y 30. La idea es de alguna manera dejar establecido que cuando termine la selección se tiene que dilucidar el tema. Sí, ya más o menos ir, por decirte una fecha, porque está, la selección sabemos que está ahí casi clasificada segunda fase, pero después son partidos de ida y vuelta y no sé qué va a pasar. Pero ya programar algo para marzo, que quizás ya esté el otro ejecutivo, no sé, programar para marzo, un domingo y un miércoles, y después lo otro, sí, las otras finales, no, no. Inclusive para fines de marzo, me decía Humberto, para que los cuadros ya empiecen a trabajar con tiempo. Obviamente por la vinculación que vas a tener con un club, no hace falta, como bien decías, descubrirlo, tenés un acercamiento bastante puntual con Nacional, y el hecho de estar en la definición te queda en cómo trabajar en la mesa siendo ya este año donde vas a vincular. Totalmente, por eso yo ya en diciembre ya había dado un paso al costado, si se quiere, pero está, Humberto me pidió esto y yo más que nada voy a cumplir con un protocolo de lectura de fallo, informar, del alejamiento mío, e informar eso. Yo no voy a fijar los partidos, porque no me corresponde fijar esa final de playoff, que entre Esportivo y Guaraní, simplemente que lo que me decía Humberto, que se dijera que a finales de marzo se recomenzaría el campeonato. Ahora prácticamente terminando el ciclo de trabajo en la Liga Menona de Fútbol, ¿qué balance genera la CES? Y para mí fue toda una experiencia, cuatro años en el cargo, buenos y malos, lo que sí te puedo asegurar que siempre fui neutral, porque justamente hubieron fallos en contra nacional, no me importó que Humberto me decía, que de repente, no, no, para nada, eso es lo único que me llevo, que fui neutral donde debí esa neutral. Después quedará el balance de los clubes, si estuve mal, estuve bien, a mi entender, cometí errores, pero no horrores, que son dos cosas distintas. Y bueno, está, este segundo ciclo se vio con este tema de los puntos y todo, que eso te va desgastando también. Está, ahora dar una mano en el club, desde el cual yo llegué a ese lugar por intermedio en este club, en el club, en el lugar que me precise, voy a estar. Y en el fútbol juvenil, a nivel de selecciones, siempre voy a estar. Y si algún club, pretendo yo mañana alguna consulta, si la sé, la voy a contestar, y si no, bueno, lo que pueda colaborar, voy a estar. ¿Hay una idea puntual de lo que harías en el club nacional de fútbol? No, hay varias. Hay varias. ¿Se rumore el tema de la presidencia? Sí, no, tenemos que conversar y ver que se arma. Muchas gracias, Mari. Bueno, gracias a ti.